No, a mí me da miedo, que se vaya, que se vaya, a mí me da miedo. Definitivamente la reciente entrega de Los Globos de Oro no solo dejó momentos inolvidables en la pantalla, sino que también generó revuelo en las redes sociales, con episodios que se han vuelto virales. Algunas parejas de celebridades también se robaron el protagonismo, como el caso de Kylie Jenner y su novio Timothée Chalamet, quienes hicieron una aparición pública mostrándose cariñosos. Sin embargo, esta exhibición de afecto fue objeto de comparación en las redes sociales. Kylie Jenner, la famosa modelo de 26 años, se convirtió en el blanco de memes en redes sociales, donde los usuarios la compararon con la conocida tiktoker Doña Letty. Esta mujer se ha vuelto viral en la plataforma de tiktok y su imagen fue utilizada para resaltar similitudes con el look de Jenner en Los Globos de Oro. Las redes sociales se inundaron con imágenes que destacaban supuestas similitudes en el maquillaje y el peinado de ambas mujeres, generando un revuelo que catapultó a la modelo a ser tendencia en cuestión de horas. La mayoría de los comentarios de los usuarios apuntan a que Kylie Jenner, a pesar de su juventud, aparenta una mayor edad debido a sus arreglos estéticos.